Hola, bienvenidos a 502 Fitness, les presento el breakout del día miércoles. Hoy tenemos dos incisos, en la parte A estaremos haciendo tempo deadlift, realizaremos tres sets de cinco repeticiones y el tempo será tres segundos para descender, cero segundos en el suelo, un segundo para subir la barra y un segundo antes de iniciar la siguiente repetición. Si no tenemos una barra, podemos usar dumbbells y aumentaremos el número de repeticiones a diez. En la parte B estaremos realizando un amrap de 20 minutos de 400 metros de correr, 20 toes to bar y 10 clean and drinks con 135 libras hombres y 95 libras mujeres. Acá lo que buscamos es desarrollar nuestra capacidad cardiovascular, así como nuestra capacidad de trabajo al acumular altas repeticiones en dos movimientos que requieren de habilidad. Para preservar este estímulo, lo que buscamos es modificar la corrida a una que nos permita no descansar y puede ser una distancia de 300 metros o sustituirlo por alguna máquina donde se mantenga el movimiento monostructural. En los toes to bar, vamos a disminuir el número de repeticiones a 15 o un número que sea alto todavía pero que nos permita avanzar en cada ronda. Si no tenemos toes to bar, vamos a modificarlo por 20 V-ups. Y en los clean and drinks, lo que queremos es un peso que nos permita avanzar constantemente. Una forma de saber qué peso es, es uno que nos permita hacer 10 repeticiones seguidas fuera del break-up. La forma de atacar este break-up es tomar en cuenta que son 20 minutos, entonces la corrida lo que queremos es que en cada ronda se mantenga el mismo tiempo o muy parecido. En los toes to bar queremos sets que nos permitan descansos muy cortos. Y en los clean and jerks, queremos poder avanzar constantemente sin detenernos completamente. El reto hoy se los pongo a partir de la mitad del break-up. Cuando llevemos 10 minutos, vamos a probar mantener repeticiones conectadas. Puede ser dos sets o un set en los clean and jerks. Así que espero la pasen bien y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!